Janine Leidy es una paciente de sólo 24 años que vino a My Cosmetic Surgery a realizarse su cirugía de aumento de senos y está bella, divina, muy complacida, satisfecha con nuestros servicios y te quería preguntar, bueno primero darte la bienvenida, estamos en el cuarto donde ella se está curando ¿Qué tiempo hace que te operaste? 15 días Oye, entonces vienes para las típicas consultas con la enfermera para que te valore y vea cómo está todo el procedimiento ¿Cómo te sientes luego de realizarte este procedimiento que siempre lo anhelaste? De lo más bien me siento más segura de mí misma, me da mucha autoestima Sí, ¿verdad? Estoy muy feliz ¿Y cómo supiste de nosotros? Mi mamá ya se había hecho también el implante de senos con el Dr. Zaya, me gustó y vine con ella Por supuesto, y entonces ella fue una de las que te animó a realizártelo ¿Qué te dicen tus amigas ahora que te ven así tan bella, más bella de lo que eres? Gracias, a todo el mundo le gusta, dice que me quedaron de lo más bien Que están bien para mi cuerpo y que estoy encantada ¿Recomendarías la clínica entre todas tus amigas por si quieren hacerse algún arreglito? Sí, mañana tengo una amiga que también se opera ¿En serio? ¿Qué bien? ¿Qué se va a hacer ella? El Brazilian Ball Lift Ok, liposucción con fat transfer, qué bueno O sea, diferentes procedimientos para chicas tan jóvenes, tan bellas Pero las personas de todas las edades pueden venir acá porque de hecho son todos bienvenidos en My Cosmetic Surgery Mejor así que antes, ¿verdad? Sí, claro Te sabes el número 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetic Surgery 305-264-9636 305-264-9636 305-264-9636 305-264-9636 305-264-9636 305-264-9636 305-264-9636 Adiós.